Muy buenas amantes de la historia, como ven, me encuentro afuera del Museo de los Combatientes del Morro de Arica. Hoy se va a realizar la presentación del libro Genealogía sobre la familia Bolognesi y quien más que con la señora Gladys González García de Nikel. Síganme quien interese más sobre este excelente libro. Y como ven, ya me encuentro dentro de las instalaciones de este excelente museo, la casa de nuestro ilustre, Francisco Bolognesi. Más adelante, veremos. ¿De qué más? Nos vamos a enterar. Estén atentos. Y justo antes de que empiece esa presentación, voy a dar una vueltita para que vean estas bellezas pictóricas, como ven. Bien, cuadros tan famosos como este, que lo vimos desde la época del colegio. En esta ocasión vamos a ver la vida de este héroe, y como les dije, a cargo de la señora Gladys González García de Nikel. Bien, seguimos con este recorrido, vemos piezas históricas que, como les dije, pertenecieron en su momento al señor Bolognesi. Y de este lado, miren qué belleza. Qué belleza de manera. Digo, yo, fuera de todo lo que se enseña en el colegio, no hay manera de cambiar un poquito la historia y enseñar quizás algo más real o algo más, con más contenido para los chicos que están iniciando en esta etapa. Lástima que el sistema educacional en el Perú esté tan pobre y de eso hace muchos años. Vemos una maqueta aquí también, que refleja bastante lo que fue la Batalla de Arica. Un escenario completo de todo lo que fue esta guerra del 7 de junio de 1880. Bastante detallada y explicada, paso a paso. Acá podemos ver dos fusiles. Dos fusiles que le pertenecieron al ejército de Chile durante la guerra del Pacífico. Esto sí podría llamarse un trofeo de guerra, más no ese título que le dicen los chilenos a las cosas que vinieron a robar al Perú por esos cuatro años de estadía en nuestro país. Después de que hace cuatro años invadieron, asesinaron, robaron y se llevaron casi medio lima. Aparte de incendiar todo Barranco y Chorrillos, ellos atribuyen todo lo robado en el Perú a un trofeo de guerra. Y eso no es. La verdad es como son. Una cosa es que yo te quite algo en el momento de la guerra. Frente a frente. Y una cosa es ir a tu casa, que barra, robarte, asesinarte. Y luego quedarme con todo. Y luego ser embalado y enviado a Chile. Y creo que a muchos no les gustará este comentario. Pero esto no es para mis amigos chilenos en la actualidad. Si no hablo para que una vez se haga justicia y podamos reclamar lo que fue robado en su momento que aún sigue en tierras chilenas. Tenemos muchas cosas que rescatar. Monumentos, esculturas, libros de la Biblioteca Nacional. Incluso el señor Ricardo Palma hace mención de esto. Y saben que también nuestra hermosa Victoria Alhada, nuestra diosa, la que vemos en la Plaza 2 de Mayo, no es la original. De alguna manera es la segunda hecha para nuestro querido Lima. Pero la primera todavía reposaba en territorios peruanos cuando se dio esta guerra y que ahora forma parte de una plaza en Talca, de Chile. Una lástima que ellos lo atribuyan como propio y en ningún momento hacen mención. Y como les digo, todo para ellos es trofeo de guerra. Vamos a ver, trofeo de guerra, robo, trofeo de guerra, robo. Igual creo, ¿no? Bueno, según lo dicen ellos. Bueno, sigamos. Y como les repito, no se trata de odiar a nuestros hermanos chilenos, sino ya es cosa de los gobiernos el tratar de solucionar este problema que ya tiene una buena cantidad de años sin resolverse. Creo que ya es hora de pedir, solicitar, reclamar y que se haga justicia y que todo lo sustraído sea devuelto al Perú. ¿No creen? Y seguimos con este recorrido en los interiores del museo, donde se va a realizar en breve la presentación de este libro. Podemos ver aquí también, bastante interesante, y con mucho respeto, un osario que contiene las cenizas de los combatientes que murieron el 7 de junio de 1880. Seguimos con nuestro recorrido y podemos ver bastantes detalles sobre sobre este museo. Cómo lucía en su momento esta casa original en su fachada. ¿Ven? Interesantes balcones que ya no lucen en ese momento. Fueron cambiados por unos balcones más pequeños, pero igual tiene ese grado de importancia. Cuadros. Y cómo eran sus interiores en aquellos años. Esta es la sala Coronel San Espeño. Vemos muchas de sus pertenencias, bastantes aldabas, manijas, chapas, botones, correas, que le pertenecieron en su momento, en vida. Su indumentaria personal. Bastante interesante. Cómo lucían estos caballeros en su época. Visite la cocina y el patio interior de la casa. Veamos. Miren cómo lucía. Y hay poca luz, pero podemos ver cómo lucía su cocina en su momento. Bastante rústica. Pero ahí está. Agua en pie. Un caño de fierro. Otras cosas más que podemos ver aquí. Un ambiente bastante pequeño. Un tragaluz de la época. Ajá. Y llegamos. Vemos un óleo de nuestro héroe Francisco Balognesi. Vemos también el óleo de Enrico Balognesi y de Agosto Balognesi. Hijos de nuestro querido coronel. Momentos abusivos en el momento. Esta es la inauguración de la plaza Balognesi a principios de 1900. Cómo lucía en su momento y con la escultura de Querol adelante. Es una de las preguntas que le vamos a realizar a Gladys a ver qué opina sobre la escultura antigua y la escultura que luce en este momento. y nuevamente chicos para las cámaras de Twin se lo cuenta nos encontramos con la señora Gladys González de Naquel que nos va a contar brevemente sobre la presentación de su libro de la genealogía de la familia Balognesi. Bienvenida Gladys, bienvenida. Muchísimas gracias por estar nuevamente con ustedes y bueno, este día tenemos el honor de estar en la casa heroica donde nació nuestro héroe Francisco Balognesi Cervantes en el Museo de los Combatientes del Morro de Arica en Girón Cayoma en el centro de Lima y el día de hoy voy a presentar a los peruanos al público en general mi libro que se llama Genealogía de la Familia Balognesi un estudio totalmente documentado de la descendencia y ascendencia de esta heroica familia desde comienzos de 1776 hasta los últimos descendientes ubicados en esta primera edición 1996 y yo espero con esto contribuir un poco a la historia y contribuir un poco a dar herramientas para los niños y jóvenes que puedan conocer un poco más la parte humana de nuestro héroe la parte familiar y el día cotidiano porque sus documentos son los que nos muestran día a día cómo han sido nuestros grandes héroes que dieron su vida por la patria tiene mucha razón porque esto como dices tú es una herramienta para que los niños de ahora y los jóvenes puedan aprender mucho más de historia y lo que se conoce como de repente como que ya todo está armado y se repite lo mismo es un poquito aprender el trasfondo de todo esto el trasfondo de la historia que no se comenta no se dice y como tú ya lo sabes nuestra vida educacional de muchos años ha sido prácticamente la misma sin haber una mejora ni comentar nada pero bueno tienes mucha razón y como digo yo ya revisé el libro lo he leído perfecto excelente me he quedado sorprendido con todo lo con todo lo que he encontrado y bueno sigamos y veamos con qué más nos vamos a enterar ah una pregunta dígame ¿qué opinas tú de las dos esculturas de Bolognes de la plaza? ¿por cuál te te acercas más? ¿por la de Querolo o la de ahora? lo que ocurre es que la primera definitivamente es la parte sensible la parte humana la parte realmente el sacrificio así es la parte la siguiente es la parte heroica porque si bien es cierto que nosotros perdimos una una batalla una guerra un combate o sea nosotros siempre vamos a tener esa parte o sea la parte heroica que viene de la palabra de los héroes claro el esfuerzo que se hizo en ese momento exactamente como él brindó su vida dio su vida y con él muchos peruanos y muchas peruanas porque no solamente fueron los que combatieron ahí sino también las mujeres que se quedaron de su casa sacando adelante a sus familias y defendiendo ellos también contribuyeron a la patria sacando a la sociedad y a sus hijos a él efectivamente yo hace poco estuve viendo me fui a la red Felipe y pude ver recién de cerca la escultura y es una cosa impresionante monumental me quedo maravillado con todo lo que refleja y lo que es en realidad como un patrimonio cultural y es impresionante ver a un volumés sin ese estado bueno ahora sí seguimos con este libro muchas gracias agradezco al señor director de la casa museo de la historia de la historia militar nuevamente felicitaciones por este maravilloso trabajo tan documentado tan muy bien hecho de Gladys muchísimas gracias gracias por el venido muchas gracias a todos y a todas señor mayor director de la casa de la casa museo del combatiente no radical al presidente del instituto samarino de Perú y al coronel presidente de la academia de la academia de la academia y a todo lo que nos nos han dado el honor de asistir y a lo que va a hacer por nuestras redes sociales también es para mí realmente un honor nuevamente estar en esta casa la cual representa no solamente por un tema de patriotismo el símbolo del lugar donde nació nuestro héroe sino la conexión la conexión familiar la conexión humana de nuestro héroe con el istia abuela Manuel Paciniza Pedrano Silva y sus hijos como ustedes sabrán en este museo hay una sala dedicada a la parte familiar del héroe con sus familias tanto de aquí como de aquí como de aquí es por eso que es para mí muy importante es muy gratificante y es todo un honor poder hacer la presentación tanto de este libro que es una investigación completa de todos los ancestros y descendientes del héroe y un poco tratar que los peruanos sepan que Polonés no solamente fue el héroe que combatió que dio su sangre y su vida por nuestra patria sino también por el padre la pareja el educador la persona que en un momento dejó la milicia por dedicarse a la educación de sus hijos todo eso todo eso queda graficado en documentación en documentos muchas veces nos olvidamos no solamente la historia oral histórica repitiendo la palabra pero es así y si no la historia oral muchos de nuestros abuelitos muchos de nuestros abuelos personas muy mayores nos cuentan historias y nos realmente nos cuenta cuando nosotros recordamos cuando no somos niños por ejemplo en el caso de mi padre decía no yo tenía yo vengo de él pero hay que entonces nosotros hacíamos la fantasía creamos una historia fantástica pero de esa historia de esa poca fantasía que nosotros podemos tener y apreciar de nuestros ancestros puede ser una buena investigación yo estoy segura que muchos de los peruanos aún conservan historias como la que yo tuve pero que pueden tener las herramientas de poder investigar y posiblemente cualquiera de nosotros seamos descendientes de heros nosotros tenemos una lista larga de los héroes olvidados de la guerra pacífica quizás cualquiera de ustedes podría contribuir para que esa lista ya se minimice y podamos realmente rescatar tantos héroes olvidados que puedan ser convertidos en el de los conocidos el que no es que no es y es así como llegamos a otro final de video aquí en mi canal Twin se lo cuenta gracias por ver gracias por apoyarme y apoyar la cultura seguimos hasta la próxima con mucho más historias que contarles nos vemos y Gracias por ver el video.